Frente de ustedes, el tema complejo. Acá vamos a observar, señores, una diversidad de escenas que hemos venido escuchando. Y ustedes pueden observar esta escena, como un hombre cae en el combate. Pero también observamos otra escena, donde un hombre ya está siendo desnudado. Recuerden que los cuerpos en Huaca de la Luna fueron arrojados al intemperie. No fue un escenario de John Verano que encontró de cementerio, solo de cuerpos arrojados desde una parte alta, que el mismo paso del tiempo hizo que no se cubrieran con arena. Ahora, si un cuerpo es arrojado al intemperie en un campo, ¿qué significa? Que es comido por aves, carameles. Observamos la actividad de la pesca, utilizando los caballitos de Totora y las redes de pescar. También tuvieron una casa. La representación que ustedes observan acá sería de la dama de Caos. Esta mujer gobernante Moche, señores, fue encontrada con dos corras de madera, de metro ochenta y dos, recubiertas en pan de oro. Tiene grandes collares, orejeras, narigueras, y a su cabeza se le colocaba un plato de oro. Vemos la medialuna, vemos alacranes. Esta representación sería del San Pedro. El perro peruano, raza viringa, viringo, perro calato, perro sin pelo. Se registra aproximadamente desde los años trescientos después de Cristo, acá en el Perú, ya con la época de los Moche. Una escena de los zorros combatiendo. Si ustedes se dan cuenta, la flor y la fauna presente, reducido en este pequeño mural. Y al costado ustedes se observen el combate con los guerreros Moche, uno contra uno. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde sale, señores, Moches? Al igual que los Chimún fueron sociedades ágrafas, pero ¿de dónde sale? De la iconografía planteada. Para los turistas que se fueron al museo, habrán observado en el museo que había lo que es estatuas de madera donde se observa la significación de la ceremonia de los muertos de los Chimún. ¿Por qué? Se dice que los Moches son como los abuelitos de los Chimún. Y que los Chimún cada cierto tiempo venían y le traían ofrendas a sus antepasados. Ven ese altar, es muy parecido al altarcito. Ahí se encontraron los ídolos de madera. Ese es un altar Chimún. Y algunos sacerdotes Chimún fueron enterrados acá. Los Chimún no utilizaron guacá de la luna para hacer ceremonia ni nada. Solamente como un cementerio, nada más. Bien, tómense sus fotografías.